Hola amigos y amigas de los videojuegos que por el verano prefieren estar en su casa sudando mientras bician a la consola que salir a la playa a pegarse un baño o al parque a tomar el sol. Bienvenidos, este es vuestro lugar. Soy Sosellosa y aquí arranca el Zona Red News. He de seros sinceros, yo en el E3 2014 esperaba que Bandai Namco anunciase una nueva entrega de Tekken ya que hace un par de años que no conocemos nada de la franquicia que no sea Tekken Revolution para Playstation 3 y además con el salto a las consolas de nueva generación sería de esperar que un nuevo juego de Tekken diese en las tiendas. Y aunque en el E3 no supimos absolutamente nada de esto, efectivamente hay un Tekken en el horno. Tekken 7 fue anunciado de manera inesperada en el Evo 2014, ya sabéis, la competición de juegos de lucha más importante del año más importante del mundo. El amigo Harada, maestro de ceremonias dentro de lo que es la saga Tekken, anunciaba el juego con vistas principalmente a las consolas de nueva generación, Xbox One y Playstation 4. Wii U se queda fuera de este compendio mediante un trailer que es el que estáis viendo proyectado mientras hablamos de esta noticia. Por ahora tenemos muy poca información acerca de esta nueva entrega, no la hemos visto en movimiento y lo poco que sabemos es que por un lado hará uso de Unreal Engine 4 para su desarrollo y por otro tendremos nueva información sobre el título a finales de mes en lo que es la Comic Con. Algo importante es que no descartan que vaya también a llegar a Xbox 360 y Playstation 3. Así que hay que mantener los ojos y orejas abiertas en las próximas semanas para descubrir nuevos detalles de lo que es ya la séptima entrega numerada de la saga de lucha Tekken. Acaba el primer trimestre del año fiscal 2014-2015 y comienzan las compañías a hacer balances. Una de las primeras que los hace públicos es Ubisoft y sacan pecho. Están contentos, están pletóricos por el rotundo y tremendo éxito que ha supuesto el lanzamiento de Watch Dogs. La primera entrega de esta nueva licencia se ha embolsado en pocas semanas, más de 8 millones de unidades vendidas a través de las diferentes plataformas donde ha visto la luz. Pero más curioso resulta el hecho de que la consola donde Ubisoft está vendiendo más unidades de sus juegos es Playstation 4. A pesar de que Playstation 4 tiene menos de 10 millones de consolas en el mercado, los últimos datos oficiales apuntan a 7 pero ya son de hace un par de meses, la nueva sobremesa de Sony acapara aproximadamente el 36% de las unidades de videojuegos que Ubisoft vende en la actualidad. Esto representa casi el doble de lo que puede vender en Playstation 3, en Xbox 360 o en Xbox One. La nueva generación, y estoy harto de decirlo, llega pisando fuerte. Llegados a este punto habría que preguntarles a las compañías de videojuegos ¿Qué demonios significa para ellos la exclusividad? Y es que durante el E3 2014, y sí, nos tenemos que remitir de nuevo a la Feria de Los Ángeles, una de las grandes sorpresas por parte de Sony en la conferencia de Sony fue el anuncio de Grim Fandango por parte de Tim Shaffer, un remake del clásico juego de ordenador. En aquel momento se anunció en exclusiva para consolas Playstation con vista a ver la luz en Playstation 4 y Playstation Vita. Pero parece que esta exclusividad se circunscribe solamente a lo que es el mundo de las videoconsolas, ya que el videojuego, aparte de salir en las plataformas de Sony, también verá la luz en PC, Mac y Linux. Para cerrar esta edición de Zona Red News, vamos a hablar de la veterana Game Boy y sus 25 años de historia. Y es que hoy tenemos que mirar frente a frente a Game Boy Advance en su modelo original, el alargado, y es que la compañía, la empresa Rose Colored Gaming, ha lanzado al mercado unas ediciones customizadas de Game Boy Advance inspiradas en las clásicas diseño de Super Famicom y Super Nintendo en su versión americana. El precio de estas plataformas está en 249 dólares y son Game Boys originales, pero con algunas modificaciones, además del aspecto, esa carcasa que imita lo que es la Super NES, también incluye algunas mejoras, sobre todo en la pantalla, que se ve sustituida por una LCD con retroiluminación, lo que mejora sustancialmente la calidad de imagen que ofrecía la 32 bits portátil de Nintendo. La mala noticia, que por ahora están fuera de stock. La buena, que son increíbles. Ya está, ya está. Toca el punto y final al programa de noticias de Zona Red de esta semana. Ya podéis volver a jugar a Baconsol ahora que habéis disfrutado de esta pequeña cápsula de actualidad en el canal de YouTube de Zona Red, al cual, sí o sí, como todas las semanas, como en cada vídeo, os recuerdo, como en cada vídeo os pido, os debéis suscribir para estar al día de todas las novedades de la sección multimedia de ZonaRed.com. La semana pasada cerrábamos el programa de una manera distendida viendo la representación en imagen real del tráiler de GranCefauto5 en Madrid. Esta semana nos hemos topado con un nuevo vídeo curioso de GranCefauto5, así que vamos a volver a disfrutar de él, porque ya lo hicimos en la sección de actualidad de ZonaRed.com. Y es la representación de la escena de créditos iniciales de la serie de la HBO Los Soprano, pero en esta ocasión grabada con imagen de GranCefauto5. No lo voy a explicar de otra manera más clara, porque me resulta muy difícil. Os dejo con un trozo del vídeo y también la dirección del canal donde podéis encontrar el vídeo completo. Hasta aquí, me despido, no sin antes emplazaros a nuevos vídeos a diario en el canal de YouTube de ZonaRed y en ZonaRed.com. Adiós. ¡Suscríbete al canal!